Te he preguntado Paula Trapani, quiero hacer una boca de una. Claro, por cari... Ah, ¿vos me querés preguntar? Yo te quiero preguntar a vos, ¿puede ser? Sí. ¿Vos sincronizarías tu teléfono? Bien, perfecto, gracias. Una manera. Cintia Fernández, ¿vos sincronizarías tu teléfono? Con el Espíritu Santo, pero no. Eso quiere decir que estás solapa. Ojo, es que... ¿Vos cuál lo harías? Sí, porque no tengo nada que esconder. No es una cuestión de esconder y no esconder, para mí, ¿eh? Te suelto las manos. Para mí es la intimidad, igual los chicos los tienen. ¿Vos lo harías? Ni en pedo. No me quedo clara. Yo les cuento una... Disculpame, por si... Sí, todo bien. ¿Sabés que, sinceramente, esto, antes de hacerlo, dije, ¿qué? Se incluye un teléfono, pero ni muerto. Pero después, cuando uno piensa... Ah, fue de esa la propuesta. ...y quieren hacer las cosas limpias y bien, no está tan mal. Bueno, pero a mí lo que me pasa es que, digo, no estoy pensando nada más en mí. También pienso en mi entorno. Digo, una amiga mía que me escribe mensajes, que me cuenta su historia, que está con sus quilomos, que uno la aconseja, y no quiere que mi pareja lo sepa. O sea, es una cosa entre amigas. ¿Por qué no tiene que saber el otro? Digo, no, no, no. Chicos, la amiga tiene que saberlo para que no haga eso y despecharlo entre ustedes. Algo así. No, no, no. Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Bueno, a ellos les funciona. Chicos, pero nos tenemos que ir, igual nos tenemos que ir. Si quieren, la seguimos mañana full. Bueno, sigamos, tenemos picada. No, mañana, mañana, mañana. Pero que no se corte. Esperen, gracias por estar ahí. Gracias por...